Aplausos No tienes que decirme que te estás ilusionando conmigo A mí también me está pasando lo mismo Dice que así pasa lo mismo contigo Por mi trabajo nunca puedo estar contigo Es que la distancia duele Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz Y es que tú eres la mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz Cuantas promesas que te hice tanto mal Tantas penas que te hice pasar Y tú perdonándome y buscándome y mirándome Enamorándome y buscándome Enamorándome para decirte Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz Y es que tú eres el amor de mi vida De mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz Música El día que no te miro fijamente Para mí es un martirio Y cuando llegas para mí es alegría No siento miedo cuando estoy a tu lado Las cosas malas contigo se ponen fiesta Porque eres la reina mía Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz Y es que tú eres la mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz Y es la dueña de mi vida Y es la dueña de mi vida en general Yo no sé qué me puede pasar Y yo no te tengo aquí Ay, llamándote Y besándote Adorándote Y abrazándote Rechichándote Voy a decirte Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz Y es que tú eres el amor de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando para poder ser feliz Música 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 Música